Se realizó con éxito el curso virtual que el GAULA de la Policía del Magdalena Medio tenía previsto realizar con el sector hotelero de la ciudad con el fin de darles a conocer las modalidades de extorsión. Se realizó el curso anti-extorsión donde se le explicaba al sector hotelero las distintas modalidades de extorsión que se presentan en el país y las distintas modalidades de secuestro. Quiero contarle a todos ustedes que se hicieron recomendaciones en las modalidades de falso servicio, suplantación de perfiles a través de entornos digitales y de las llamadas carcelarias, donde lo invitamos a todos ustedes a denunciar seguramente ante el GAULA de la Policía a la línea 165. Allí le brindaremos una asesoría técnica y personalizada donde le garantizamos total de reserva de la información. El GAULA lleva a cabo estas actividades en la ciudad con el fin de prevenir este delito. Durante el curso virtual se dieron a conocer recomendaciones de seguridad y medidas de autoprotección con el propósito de minimizar los riesgos de ser víctimas de este delito que afecta el patrimonio económico de la comunidad.